Bueno, ahí lo van a enganchar con la linda Ahí tenemos la grúa Y ahí lo van a enganchar con la linda Para sacarlo Pues ya tenemos la lamentable Pérdida Para que vean a lo que estamos expuestos Y cualquier persona está expuesta, no solo un ingrante, cualquiera A cualquiera le puede pasar Así que bueno, a ser empático con la gente Sin palabras, estas cosas todas están sin palabras Y allá andan buscando personas que están ahí Muy posiblemente al que iba manejando se les pegó la corriente Se rompió la parte del calabrizo adelante Y muy posiblemente se les pegó la corriente El sacerdote está muy corto La verdad es que le doy una condolencia a la familia de esa persona Ahora van a procedir a sacar el bus No sé dónde lo meten No sé dónde lo meten Tú ibas también en el... Sí Mi condolencia a la familia Mi condolencia, mi condolencia Y yo le doy una condolencia Que yo le tenga la gloria Allá siguen buscando a las personas del calabrizo A ver, están los laboratos y está recalado No sé si te viva por a mí ni te viva Yo estaba ahí arriba, mira No hay esa ventana Yo estaba bien de este lado ahí Acá. Y caí ahí a donde está la rueda. ¿La rueda? ¿Estabas detrás mío? Sí, estaba detrás de ti. Sí, de una vez. Porque tenía la ventana abierta, ni siquiera estaba cerrada de nada. Y tuve la idea de cerrarla, yo iba a dormir. ¿Me pegó la cabeza? No, me pegó acá. Me la escribí nada más que del lado. ¿Tú es la espalda más nada? ¿Entra del tren? Sí, bueno, se acabó con esto. Está bien, está bien. Bueno, me llevó el vídeo. Es que hace todo el mundo. Bueno, me van a... A proseguir a sacar a otra víctima. Otro fallecido. No, eh... Se pinchó una rueda. Se ponchó, se ponchó una rueda. Le avisaron al chofer y todo que... Que estaba mal la rueda. Cuando empezó a hacer ruido. No sé si se pinchó o se descalabró. No sé qué pasa. ¿Eh? Estaba asustando. Sí. Bueno, ahí tenemos... Lamentablemente el saldo de... Por ahora, dos. Saldo de fallecido, ¿no? Ya está bien. No, no te vayas. Y ya está tan alomeado. Cómo no, no te vayas. No, no te vayas. Miren lo que es acerriente. Menos mal que... Que no callo al lado del puente. No nos salvaba nadie, nadie Si cae del lado del puente Del puente no es difícil de que salga No es más que el café de secada Gracias a Dios Ante toda la tragedia Ahí lo estamos narrando Como le digo Venezolanos, colombianos Uruguayos Cubanos Todos no eran migrantes Había gente local Hay gente local aquí O sea, gente que se sintió que es del lugar Los fallecidos no tienen por qué ser migrantes No sé, pueden ser personas de aquí O pueden ser migrantes No sé Pero sé que Todos no eran migrantes Esta noticia, bueno Vinieron cuatro canales de televisión Y Y bueno, estaban todas las redes Venía ahí en el carro Sí, venía a ver Venía en la mitad Venía en la maldición ¿Cómo? Venía en el tercer puesto Del chofer hacia atrás Sí A mí me cayó toda la gente encima No trae agua Yo no sé cómo salí Pero No lo digo Dios Mi hermano Quédate bajo el agua No, tío Yo salí la primera vez Pero de repente Coyó más gente Y el agua Subió el agua Y quedé bajo el agua Y duró varios segundos ahí Posiblemente dice que no encuentran al chofer El chofer se habrá ido con la carrera Yo venía dormido y venía en la mitad Y caía la ventana abierta ¿Y usted cayó para abajo? Caí para abajo Yo ni me di cuenta Yo cuando desperté Te ataban al piso No, no, nada Ni supe lo que me había pasado Estaba desorientado Ni sabía lo que me había pasado Sí, estaba profundo ¿Cuál era la que pasaba? La del lado del chofer Esa, ¿no? La de abajo La que estaba bajo el agua Bueno, de ahí voló De ahí fue que voló Ahí lo bajó a la persona O sea, hizo todo esto, ¿no? O sea, cuando salimos del terminal Empezó a suena como a meter camino Cuando salimos de una parada Empezó a suena a suena Pero se lo dijo y eso Se lo dijo, ¿no? Se lo dijo ahí a lo mejor No, pero lo que yo digo Hay mucha gente que critica a los migrantes Y no saben lo que pasa a los migrantes Pasan estas cosas y peores Cosas peores No le hacen revisión a los migrantes, ¿no? No le hacen revisión, ¿no? Dicen que esta empresa ha tenido bastantes problemas Esta empresa, ¿no? Dicen que han tenido bastantes problemas Sí, me dijeron, me dijeron Que todavía se ha tenido bastantes problemas Luego ya hay muchos eventos Ahí es, yo siento que de repente es muy vacío, esto es muy vacío Yo venía dormido, ¿no? Venía dormido Yo venía dormido y venimos en la ventana abierta Y tuve la intención de cerrar la ventana, pero no sé por algo, no cerré la ventana Ahí caí, cuando me di cuenta estaba en el piso, caí por la ventana Yo me di cuenta que fui como expulsado del bus Como expulsado, como que... Claro, como cuando te empuja, a eso sentí Pero ya estaba arriba de las piedras No, yo venía dormido, presentamente Sí, puf No, pero que me... No, pero que me... Claro, un saludo raro Sí, lo que dice el compañero es que le dijeron a los... A los... A los... No, tiene mucha curva ahí, ¿no? Alguien es bills ¡Dhis... Y algunos nos han podido comunicar porque no tiene celulares! Hay gente que lleva sin celulares, sin mochilas, sin nada El río se lleva muchas cosas ¿Usted dice que van a caer o los pasesidos van a caer? Sí, que va a ver, ahí se va a ver realmente qué es lo que hay adentro, que hay más gente ¿Será que esa grúa aguanta el peso de la luna? ¿Será que esa grúa aguanta el peso de la luna? Es que lo veo tan grande se ve Se mueve mucho el puente Se mueve mucho Y si no noto cuando pasan los camiones se mueve mucho el puente Ahí están las personas pasando al lado de los resucidos Para que tengan una idea de lo que es su... ¿Está bueno? Sí Es un momento de circunstancia Cuando es romper todos los materiales Más ahí物 conoes Apare過 Amiguelos En un año Amiguelos Desde el año Vamos a dar una vuelta a ver que se ve Ahí tienen la grúa Ahí está la grúa Lo que me decían que la grúa soporta Soporta el peso del bus Pero el problema acá Es el puente que está dañado No está en buenas condiciones Allá están los camiones que están varados Se nota cuando pasa un camión Que se mueve todo el puente O sea que no está bien Y como les digo Venía gente inmigrante y venía gente local Que se subieron de una ciudad a la otra Y bueno, esto le puede pasar a cualquiera Ahí están los canales de televisión Vinieron cuatro canales de televisión Y bueno, esta es la situación Acá la señora nos dio lugar Muy amablemente nos dio lugar acá Para poder estar acá Nos da café La verdad que bueno Una bendición Nos da café la señora Tenemos baño Tenemos todo Van a sacar el bus Usted es la dueña de casa, ¿no? Bueno, ella es la dueña de casa Muchas gracias señora Por ayudarnos Ella nos ayudó Muchas gracias Y nos dio café y todo Y nos dio café y todo La verdad Muchas gracias Sin palabras Para que vean lo que es la situación Nos quebramos todos Gracias a Dios que no les pasó nada Y Dios los guardó Porque ahí era para que tal vez Se hubieran matado No, y ahí Ya vi dos fallecidos Están ahí Imagínense Y falta gente O sea Lo que quedamos aquí Le tenemos que dar Gracias a Dios A ti no te pasó nada Bueno, a la chica No le pasó nada Ni un rasguño Ni nada Los niños que eran ¿Cuántos eran? Una Y no les pasó nada No No les pasó nada Eran como cinco o seis niños Bueno, ahí están Nada Ni un rasguño Ni nada No Te necesito cuidar los niños Ajá Porque a ellos no les pasó nada Ni un rasguño Los niños Y Dios también A todos Porque los niños son inocentes Ni un rasguño Y usted escuchó algo señora No Mire, nosotros estábamos dormidos Es que le llamaron Porque allá se oyó el impacto Del bus Se oyó la bulla Y lo llamaron Pero nosotros estábamos dormidos Como es Bueno Así para abajo No escuchamos Y cuando se despertaron Que la gente estaba Sí Se dían auxilio ellos Todos Y nosotros los levantamos Y A ver Era Que estaba el bus abajo Díganle que se vengan para acá Para este lado Y todos se agarraron para acá Ajá Pero sí Ellos pedían auxilio gritando Todos pedían Sí, estaban atrapados abajo Sí, los que estaban abajo atrapados Gritaban Sí, porque como no podían subir ahí Como es ahí en Barranco Bueno, esa es la situación Gracias a Dios Bueno A mi familia Estoy bien A todos Los que vean este video Estoy bien Que sean de mi familia Que no voy a salir en la tele Porque Me hicieron una entrevista Así que bueno Está todo bien No me pasó nada Solo un rasguño En el En el labio Gracias 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 Gracias